El chat de la Champions Creo que ya no hubo necesidad de jugar la Vuelta de Octavios de final Y a estar claro quién es el mejor del mundo, ¿right? ¿El Chil es el mejor del mundo? Déjate de joder, nene Nadie puede con el supertridente del PSG, pa Nadie, excepto el poderosísimo Nantes Y es que sigo cansado de ganarle al Real Madrid en la Champions ¡Qué vergüenza que el Nantes sí les pueda meter tres a estos tontos Y los madridistas ni uno solo! Tenéis razón, ser reciente Tú que sabéis mucho de meter goles en Champions, dinos ¿Cuántos habéis metido contra otro cliente al Atlético de Madrid? ¡No seas tonto, Minxima! Estoy reservando los goles para la Vuelta Recuerda que soy Mister Champions Tengo la obligación de garantizar el espectáculo de la competencia hasta el final Si les metía desde la ida un hat-trick, ya la vuelta no sería tan interesante Yo siempre supe que el portugués del dorsal número 7 era buenísimo, che Gracias, Chorusimia Duny Tú sí sabes de fútbol Pará, flaco, que ya estoy hablando de Inflau Félix Vos ni la tocaste, esa reciente Tremendo troleado que te acabas de comer, nene Se cree muy gracioso, ¿sí? Ya verán quién se come qué en la vuelta, tontos Vos no entendés que ya nos estás como antes, che A los colchoneros ya no te tenemos miedo, flaco Tienes que admitir que deshace una banda que no sos el mejor del mundo, se reciente ¡Posta! Claro que no, el mayor del mundo es madre de esta cara Vale, pues yo en verdad no lo vi muy madridista, tío ¿Sí? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te sorprende o qué te impacta? Así es la vida Yo no tengo por qué quedar bien contigo ni con nadie No me hablaba de un baboy, sino de mí ¿Tú? No me jodas, tío Tampoco se trata de mentir por convivir Tampoco se trata de estar diciendo mentiras para crear una conversación Esto es mentira ¿Cómo que tú no estáis en posición de volarte de los madridistas, no creéis, pinche? Y menos a la hora de hablar del mayor jugador del mundo Si todavía le lloran al Mesías Claro, porque soy el mejor jugador de la historia, pa En los culés nunca han visto a alguien tan bueno como yo ¿Estás seguro, Mesías? Pues yo siempre prefería a Ronanvino Me identifico más con su filosofía de vida y de juego Y yo, yo trabajaba cuando me daba la gana ¿Está claro? Totalmente Sí, yo, 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 yo no trabajaba por obligación ¿Cómo se atreven a poner en duda mi grandeza como culé? Ah, ¿verdad? Para que veas lo que se siente por viento Además, yo no sé qué hace aquí, pinche, todavía Si este es un chat de la Champions, no del Europa League ¡Despabila, pinche! Que te lo voy a explicar muy sencillo con un puzle Qué fácil, tío, es la A ¿Lo veis? Es que eres tonto, macho La pieza que hace falta es la de Marcelo ¡Pero en la Champions! Joder, era pregunta trampa, no es justo ¡Pero en la Champions!